Seguramente has oído hablar mucho últimamente de los probióticos, en suplementos, yogures o incluso en cosas como el chocolate. Pero ¿por qué tanto revuelo? Los probióticos son microorganismos vivos, como bacterias y levaduras, que al ser consumidos en las cantidades correctas nos ofrecen beneficios para nuestra salud. Nuestro intestino está lleno de billones, con B, de bacterias, que forman lo que llamamos la microbiota intestinal. Estas bacterias llevan a cabo muchas funciones esenciales, ayudan en la digestión, fortalecen el sistema inmunológico y hasta influyen en nuestro estado de ánimo. Cuando tomamos antibióticos, además de eliminar las bacterias malas que causan la infección, también destruimos muchas de las bacterias buenas, lo que puede dejar a la microbiota desequilibrada. Y esto puede causar malestar, como diarrea, hinchazón o estreñimiento. Además, al quedar menos bacterias buenas, es más fácil que las malas crezcan más y causen problemas. Aquí es donde entran en juego los probióticos, esas bacterias y levaduras vivas que cuando se toman en cantidades adecuadas, nos ayudarán a reponer esas bacterias buenas que hemos perdido por causa de los antibióticos. Además, la microbiota intestinal desempeña un importante papel en el fortalecimiento del sistema inmune. El intestino no solo hace la digestión, sino que también tiene alrededor del 70% de nuestras células inmunitarias. Las bacterias buenas que viven en el intestino ayudan a entrenar y regular nuestras defensas. ¿Cómo lo hacen? Pues primero, actúan como una barrera, evitando que bacterias dañinas y otros patógenos entren en el torrente sanguíneo y causen infecciones. Segundo, interactúan con el sistema inmune, enviando señales que activan las células inmunitarias y le enseñan a nuestro cuerpo a identificar y reaccionar de manera adecuada ante las bacterias malas. Tercero, producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que ayudan a mantener las células del intestino fuertes y sanas. Además, tienen propiedades antiinflamatorias, calmando la respuesta inmune exagerada, que puede dañar nuestros propios tejidos. Cuarto, ayudan a evitar que el sistema inmune reaccione contra nuestras propias células, por lo que evitan así la aparición de enfermedades autoinmunes o incluso alergias. Todo esto en cuanto a la inmunidad. Pero, ¿sabías que el intestino es conocido como nuestro segundo cerebro? Pues sí. Y hay estudios que demuestran que los probióticos pueden ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. La conexión entre el intestino y el cerebro se conoce como el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional que permite que ambos órganos se envíen señales. El intestino no solo hace la digestión, sino que también influye sobre nuestro estado de ánimo y sobre la salud mental. De hecho, el intestino produce neurotransmisores como la serotonina, que es de vital importancia para regular el estado de ánimo, el sueño y la sensación de bienestar. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los probióticos pueden mejorar nuestro estado de ánimo al influir positivamente en la microbiota intestinal, facilitando un equilibrio saludable de bacterias buenas. Estas bacterias pueden reducir la inflamación y mejorar la producción de neurotransmisores como la serotonina, lo que ayudará a reducir la ansiedad, el estrés y los síntomas de depresión. Aunque los probióticos han ganado mucha atención debido a sus posibles beneficios para la salud, es importante entender que no todos los probióticos son iguales. Cada probiótico pertenece a una cepa específica de microorganismos y el tipo de cepa puede determinar qué beneficios puede ofrecernos. La cepa Lactobacillus Rhamnosus GG ha demostrado ser efectiva en la prevención de la diarrea causada por antibióticos, mientras que Bifidobacterium longu puede ser más útil para reducir los síntomas de ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Un probiótico que funcione bien para una afección como el síndrome de intestino irritable puede no ser efectivo para tratar problemas en la piel. Por eso, es importante elegir el probiótico adecuado para el problema de salud específico que se quiera tratar. Incluso si una cepa es eficaz, también depende de la cantidad ingerida. Para obtener beneficios, los estudios suelen indicar que es necesario consumir miles de millones de unidades formadoras de colonias. Muchas empresas se han subido al carro de los probióticos. Sin embargo, algunas marcas exageran los efectos, prometiendo soluciones rápidas para problemas digestivos o mejoras en la salud. Sin mencionar que no todos los probióticos funcionan de la misma manera o son efectivos para todo el mundo. Los probióticos no solo están en los suplementos, sino también en alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso o el tempeh. Estos alimentos, obtenidos por fermentación natural, en la que bacterias o levaduras descomponen los azúcares y otros compuestos, mejorando no solo la conservación de los alimentos, sino que también los enriquecen con probióticos, que favorecerán la salud intestinal. Sin embargo, los suplementos de probióticos pueden ser útiles para algunas personas, especialmente aquellas que tienen un desequilibrio en su microbiota intestinal, como puede ser después de tomar antibióticos o que padezcan trastornos digestivos, como el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, para la mayoría de las personas, con una dieta equilibrada y rica en alimentos frescos, no siempre será necesario recurrir a los suplementos. El cuerpo ya tiene la capacidad de mantener un equilibrio saludable de bacterias, con una buena alimentación. Recuerda, los probióticos en forma de suplementos pueden ser una herramienta útil en ciertos casos, pero no son esenciales para todo el mundo. Los probióticos pueden ser de ayuda para mejorar nuestra salud intestinal, inmunológica y mental. Pero, como cualquier cosa en el mundo de la salud, es importante ser críticos, informarse bien y recordar que no existen soluciones mágicas. ¿Tomas probióticos? ¿Has notado alguna diferencia? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, importante, un buen probiótico, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa que no te cuesta nada. Deja muchos, muchos comentarios y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y suscríbete, que es gratis. Y este vídeo es para ti. Dejadme en comentarios si queréis que os recomienden otro vídeo un suplemento de probióticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!